¡Suscríbete! Por el video nada más voy a cambiar un poquito Voy a usar este Que aunque no lo uso mucho Entonces vamos a ver para donde venimos Y nos vamos a tirar como les digo Para la otra zona completamente lo más lejos posible Vamos a esperar al último 2 o 3 segundos Y nos tiramos ¿Por qué? Porque hay más posibilidad de conseguir loot Y tenemos más espacio en el mapa para lootear No te bugues por favor que te quedas en la isla Ok, venimos hacia aquí Así que nos vamos a tirar acá Al final de todo Vamos a esperar, nos sentamos tranquilitos Vamos a mirar para atrás Para que vean como la gente Ven lo que les digo Ahí van 30 personas, 40 personas fácilmente Hay 85 personas en cada partida Poco a poco se van a ir tirando Yo voy a esperar hasta que esté prácticamente encima Ven que ahora solamente saltan de uno en uno Me tiro cuando falta un segundo para saltar Ahí estamos Vamos a medir más o menos para caer cerca de alguna casa Conseguir un arma es lo primero Y luego de eso ya espantar a los enemigos No vamos a ir allá Que ese es como el reino o algo así Importante, aprovechar y caer cerca de la escalera Porque la escalera te permite llegar rápidamente No puedes llevar más duplicada Pues esto lo convertimos Escuché a alguien usar una habilidad Así que Hay que tener cuidado No queremos que alguien nos vaya a dar un sustito Convertimos Hay alguien por aquí Que no sé dónde Tenemos habilidades que no he usado Este personaje no lo uso nunca Así que Que yo se apague de mi alma Voy a coger esto en el dos Y vamos a coger esta en el uno Acabo de ver a alguien Me parece No lo sé Lo bueno es que como no hay daño por caída Pues me puedo tirar Y pillar a alguien Y eso siempre es bueno No hay nada aquí en serio Es una escopeta Acabo de ver No No, no Ah, era este que me está disparando Odio que se buguen los personajes Uh, no me han visto No me han visto Están peleando Están peleando Están peleando Terrecita No estamos aquí Están peleando todavía Creo que no está tiempo Podemos sobrevivir El pollo puede sobrevivir El pollo lo puede hacer Vamos pollito Vamos Acabo de ver Vamos Vamos allá Negro Si señor Vamos allá Si señor Trofeito Piezas Armaduras Cogemos esto Y lo demás Lo convertimos Si señor Muy bueno El pollo De la victoria Y el clutch Vamos a tomarnos El escudo Estamos a nada de vida Así que Me conviene Conseguir Vida Lo antes posible Esto está sin Lootear toda la zona Así que tiene que haber vida Por algún lado Vamos a lootear toda esta zona Bien Con calma Eso está looteado Espero que no lo hayan looteado Todo eso Está looteado también Porque a 50 de vida No voy a sacar nada Si alguien sabe Para que funciona Por cierto El pollo ese Mágico Lo que sea Que sea eso Hay una torreta ahí Que se supone que se destruya Eso está bien Todo esto está roto Estamos en problemas serios Vamos a tirar para acá A ver si Por lo menos Encontramos No hay pociones Aquí en serio Bueno Pues vamos a convertir Todo esto en puntos Y este personaje No recupera vida Es lo que no me gusta Me hubiese gustado El guerrero Porque aquí Ahora podía ir Recuperando vida Me podía quedar No tenía que preocuparme Tanto por la vida Y ahora si Me tengo que preocupar Pero bueno Eso es parte de Ese molino No se puede acercar uno Hay gente en la forja Pero vamos a No vamos a irnos para allá Voy a intentar Llegar un poquito A una zona más Tranquila No eso está looteado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a rodear Por afuera de la ciudad Y nos vamos Lo más lejos posible 52 de vida Es una pena Que no tenga Una poción de vida Me vendría bien Una poción de vida Porque si no Estamos Por cierto Tengo que recargar El arma Así que vamos A bajarnos Porque Por eso mismo Me vio No, no, no Tres 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quería matarte Con el Ah, para Ah, LOL Ahora no necesitamos Mublito Ahora es un arma Legendaria Ahora necesitamos El fantasmita Esta para hacer El arma Ok, pues ya sé Ya sé para qué Lo funcione No tenía arma Así que Tampoco es que Tenga mucho Que hacer Por aquí Vamos a ver Si en estas casitas De aquí Hay algo Hay un poquito De luz Se puede subir Aunque parezca que no Vamos a ver Mira Aquí hay unas casillas Son pequeñas Y sencillas Pero yo creo que podemos Hacer algo Lanzador de plasma Madre mía Con ese nombre cualquiera Eso está looteado También Todo esto está looteado LOL Lazo ¿Qué vamos a hacer Entonces? Cargamos la copa Por haría haber Escuchado a alguien No estoy seguro Esa es mi imaginación Eso está todo Looteado No puede ser Loco En serio Que lo que tengo Es nada de vida Nada de vida 50 de vida Bueno Vamos a zona Entonces 14 minutos De partida Madre mía Voy a tener que Recortar alguito Bueno Pero bueno 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 A ver Esta zona A veces Puede ser que no esté looteada No lo sé Es que 50 de vida Me matando un golpe Un golpe De cualquier arma Me mata Ya hay armas Ahí en el piso Así que ya esto está looteado Confirmamos Que está looteado Toda esta área Uh Hombre Yo no creo que me acerque Tanto como para Hacer daño con eso Y yo creo que Mejor Disparar un poquito De lejos Creo que tengo Más oportunidades Para matar a alguien Con un arma A distancia Creo que Mi única esperanza Es pushar Bastante Intentar salir Del rango enemigo Intentar llegar A alguna zona Que no hayan venido De los enemigos Ah Aquí no han venido Aquí no han venido Aquí no han venido Aquí no han venido Por favor Una pocioncita Uh Salto épico Salto épico No Y esto lo convertimos Esto lo convertimos Esto lo convertimos Por favor Por favor Por favor Una armita Por favor No 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 La zona La zona La zona La zona La zona La zona Me tengo que ir 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 Me muero por la zona 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 Me muero Me muero Me muero No 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 Me muero Me muero Me muero por la zona 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 Uf Uf Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca LOL Eso estuvo demasiado cerca Eso pasa cuando no estás pendiente al tiempo Vamos a este pobladito nevado Ahí hay gente trabajando Vamos a intentar evitar Nuestra misión es evitar Nuestra misión es Tratar de evitar a la gente lo más posible Ahora mismo hasta que tengamos un poquito más de vida De todas maneras tenemos la escopeta Que si se pone la cosa fea Todo el mapa está Eso está todo looteado Vamos a montarlo en el caballo Ya está todo el mundo con armas legendarias Vamos a pushar la partida hasta lo último Quedamos 13 Con un top 10 me conformo Llevamos 2 kills también No está mal Puede ser bastante mejor Vamos a intentar meternos directo a zona Que es lo que yo creo que mejor me puede ir ahora mismo No vamos a conseguir loot Esto es seguro Ahora nuestra única esperanza es matar a alguien que tenga pociones Y recuperarla porque ya esta zona del mapa está toda looteada Pero bueno Tenemos 2 kills No está mal Yo creo que es una buena partida A pesar de ese fail Pero bueno Parece que las pociones de cura están como más difíciles de conseguir Me parece Porque normalmente Yo suelo terminar la partida con 3 o 4 Y ahora No tengo ninguna Y no he visto O sea Está la gente looteando más rápido últimamente también Eso es cierto La gente ya le cogió Está sin lootear esta zona Así que Vamos a ver por favor Oh si por favor Eso ya estamos hablando aquí Ya estamos hablando Dame una poción de curación No sube tampoco mucho Pero bueno Algo es algo Y esto lo podemos convertir Por favor Dame algo rápido Ok 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 Tenemos que irnos rápido Así que vamos a lootear esto Por favor Vamos Un casco mejor Bien Dame algo más Dame algo más Dame algo más En serio No me das nada Un poquito de vida De hecho Que tengo vida O sea No me quejo Es algo mejor que lo que tenía Pero Un poquito más No venía mal Me gusta Allá arriba hay gente Tiene que haberlo Siempre campean Los snipers siempre campean allá arriba Uff Esto está demasiado abierto Prefiero moverme un poco para acá Esa cima está demasiado abierta Pero Si es a donde tengo que ir Voy Vamos a montarnos en el caballo rápido Para meterme a zona Y quedarme aquí Porque de verdad No me gusta para nada Esta zona de aquí Así que Vamos a bajarnos del caballo Cuidado ahí Puede haber gente Estamos en zona Mira De hecho acabo de ver a alguien allí Montarse No sé si me vio Creo que está Intentando Llamar la atención De alguien Pero no lo voy a hacer Porque quiero quedar top Así que Y lo hizo Porque ahora está peleando con alguien Vamos a ver que les maten Esto no importa Hay que ganarla Quiero ganarla Vamos a intentar Ver un poquito Cómo se mueve la cosa Y estoy jugando así Porque tengo poca vida Pero si tuviera la vida entera Iría hasta allá Pero No voy a ir Para que me maten de un toque Después de haberle hecho Destacar Segurados que me quedo aquí Él está llamando la atención Para ver si alguien viene Al parecer no tengo a nadie Por atrás Pero voy a mirar Está ahí montado A caballo ¿Viene para acá? Está simplemente jugando Yo voy a pararme Por aquí mirando A ver si pillo a alguien No, ya no viene nadie Por la montaña Ok Tenemos a esta persona Al frente Por suerte de donde estoy No me ven En la montaña Estoy intentando atender La mirada del sniper Por suerte ahora La gente se va a mover De la ciudad un poquito Vamos a ver Si la próxima zona Es por acá Debe estar a full de vida Porque está simplemente Jugando con nosotros Prácticamente Podemos intentar Cuando cierre la zona Voy a ver si alguien Lo ataca Y si lo atacan Pues me tiro Pero yo creo Que esto No va a parar Mucho lugar A ver A ver Disculpen que el video Quede tan largo Pero No sé si lo voy a dejar Completo Si ven esto Pues lo deje completo No sé No sé que haga Eliminaré un poquito La partida Ya veremos que tal Está la zona Aquí al lado Prácticamente Cerró para la zona Ya Así que Estamos Le quité nada 100 Como mucho O 200 Tiene el arco Así que va a venir Para acá ¿Qué hace? Ese es el problema Del arco Como me pille Estoy done Como me pille Me mata De una Como me pille Me mata De una Ese es el problema Vámonos De aquí Me escapo Creo que tengo La posibilidad De escaparme Vámonos De aquí Vámonos De aquí Compadre Esto está Más feo ¿Qué coño? ¿Para mí? ¿Por qué me tiras Eso? Por favor Dime que aquí No hay nadie Y me puedo quedar Aquí escondidito Perfecto Me habrá visto Tengo la escopeta Que debe hacer Bastante daño Por favor Dime que estoy Dentro de la zona Creo que estoy En el bordecito De la zona Puedo moverme Un poco Por aquí Yo creo Tengo que tener Un poco de cuidado Con el eso Pero Creo que estamos En zona Si no Si no Si no Pues cruzo La casa Y debería Estarlo Tengo Un poquito De cuidado Venga 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 Yomo Venga Que tú Puedes Yomo Top 3 Dame un top 3 Eso es lo que quiero Un top 3 A ver Son hasta cerca Pero creo que estoy En Tres Top 3 Esto ya me gusta más Que está haciendo El loco Por ahí no viene Nadie Que as Si entra por ahí Le voy a dar Un escopetazo Un 500 Que se lleva De gratis Necesitamos 3 Me gustaría que se mataran ellos Y poder yo Intentar pelear Contra ellos Pero está fea la cosa Así que Top 3 Para mi ya esto es una victoria Así que Dos kills No está mal Tienen que estar aquí cerca O sea No sé si acercarme No sé si Vamos a buscar Más cofres Yo creo No 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 Buen intento Me muero en el fuego Para hacer un chicken dinner Tercer lugar No está mal Casi lo mato Por cierto Mira estaba nada Estaba nada Estaba nada Estaba un toque De matarlo Pero bueno Buena partida Me gustó bastante Me hubiese gustado tener Una habilidad más fuerte Que la que tenía Pero pues Es la primera vez Que juego con este personaje Así que yo creo Que lo hice bastante bien Espero que les guste Y hasta el próximo Vídeo Adiós Adiós